Hola, les saluda la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecobstetra. Estoy muy contenta de tenerlos acá, de compartir un día más con ustedes nuevos temas de interés de todas las mujeres. Suscríbete al canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok a arrobatumédicoamiga. Hoy trataré un tema muy importante para las mujeres jóvenes que tienen quiste de ovario. Ellas me preguntan qué alimentos no debo comer si tengo este problema. Quiero que recuerdes que el problema de ovario poliquístico se debe en un 60% a problemas metabólicos, a resistencia a la insulina. Solamente un 40% se debe a problemas hormonales. Por lo que debes tener una dieta baja en carbohidratos. Un cambio de estilo de vida te haría mucho bien. Debes dejar de comer panes, galletas, tartas, dulces, pastas, bebidas azucaradas, frutos secos, tostados o crudos. Debes tener una dieta que sea baja en carbohidratos, consumir alimentos integrales, arroz integral, pan integral y sobre todo frutas y verduras. Consumir abundante agua. Tener un programa de ejercicios regular. El ejercicio físico es muy importante en el problema de ovario poliquístico cuando es por un problema metabólico o también para los problemas hormonales. Esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado. Gracias por estar aquí. Déjame en comentarios los temas que te gustaría que hiciera en los siguientes videos. Y recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!